¿Has intentado alguna vez enviar archivos pesados a través de internet? Cuando alguien nos pide, por ejemplo, un video, lo primero que pensamos es en enviarlo por mail. Cuando lo intentamos, nos encontramos con que es imposible. Por ejemplo, Gmail solo acepta 25 megas de tamaño de un archivo, cuando cualquier video o clip ocupa 300, 500, 1000 megas. Quiero mostrarte en este video cómo podés hacer para enviar archivos pesados y limitados a través de internet. Mi nombre es Omar Maluf, me dedico al diseño web, al marketing y a la educación digital. Para ingresar al sitio web de Smash, debemos escribir la URL fromsmash.com Para enviar nuestros archivos, debemos buscarlos en la carpeta de nuestro ordenador y arrastrarlos hasta la ventana de Smash. Podemos ir agregando archivos de A1 a la pantalla de Smash y estos se irán apilando en la ventana izquierda. Además, podemos elegir varios archivos a la vez, pulsando la tecla Shift y haciendo clic en los mismos. Los arrastramos hasta la ventana y estos se irán sumando al listado de archivos. También podemos borrarlos con el icono papelera. Una vez que tenemos los archivos elegidos, ponemos nuestro email, es decir, el mail del remitente, luego el mail del destinatario, es decir, la persona que va a recibir el enlace para descargar los archivos. Para terminar, pulsamos en el botón enviar y comenzará el proceso de subida de los archivos. Una vez terminado el proceso de subida, ya está lista la transferencia para ser compartida. Podemos verificar que los archivos están subidos, pulsando en Ver transferencia. Vemos la pantalla de la misma forma que la verá el destinatario. Es posible bajar los archivos de A1 o elegirlos todos a la vez. Una vez hecho esto, comenzará la descarga. En caso de que el programa solicite permiso, debemos concederlo. El otro servicio que vamos a ver es WeTransfer. WeTransfer.com Entramos al sitio y aceptamos las condiciones de uso. Igual que con Smash, debemos buscar el archivo en nuestro ordenador y arrastrarlo hasta la pantalla de la página. La diferencia de WeTransfer es que solo acepta hasta 2 GB de peso. Igual que en Smash, escribimos el mail del destinatario, luego del emisor y agregamos un mensaje. El programa nos avisa que al ser una cuenta gratuita, nos va a enviar un mail solicitando un código de acceso. Vamos a nuestro correo, buscamos el mail, copiamos el código y lo pegamos en la ventana de WeTransfer. De esa forma, se habilita el proceso de envío de los archivos. Una vez que termine el proceso, el destinatario recibirá en su correo el mail para la descarga. Es importante aclarar que los archivos así enviados tienen una fecha de vencimiento de entre una semana y 15 días. Espero sinceramente que este video haya sido de ayuda. Te invito a seguirme, a suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones y también que curiosees en la caja de descripción debajo del video, donde he colocado algunos enlaces interesantes. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!